Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vengo mandando hasta que se acabe de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh, oh, oh Me lavo acá y el alcohol Y préndelo, oh, oh, oh Todo eso salió de control Y síguelo, oh, oh, oh Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en pandilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en pandilla En la discoteca En pandillao Todo el mundo en pandillao Todo el mundo en pandillao Lovedad Todo el mundo en pandillao En la discoteca